¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención, porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. ¡Hola, niñas! ¿Cómo están, Kinniti? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Catarina, Catarina, Catarina! Son dos bebés, la niña. Son dos bebedoras. Son dos bebés. O dos bebedoras, no sé cuándo. Bien. Le hacía una pregunta a la de hoy. Quiero hacer la pregunta a las dos ahora. En los colores, los colores en diferentes arreglores de la vida, ¿cuáles son sus favoritos? Por ejemplo, Bracher en las flores, ¿cuál es tu color favorito? Amarillo, en las flores. En las flores. Loba, ¿tu color en las flores? Las rojas. Las rojas. En las ropas, ¿cuáles colores ustedes entienden que les quedan mejor? Loba. A mí me quedan muy bien los colores llamativos, pero mi favorito para vestir es el negro. Si fuese una segunda opción, me gusta el azul y el rojo. Muy bien. Bracher, para vestir. A mí me gustan los colores así como color carne, como de mi color de piel, pero también el negro es como la vieja confiable. ¿Tú sabes, Bracher, qué color tiene que quedarte bonito? El rosa vieja. Ay, sí, me queda súper lindo. Me queda bien. Me queda bien bonito. Me queda de botella también, mi amor, encendido. Me queda chivísimo. Y en los hombres, ¿cuáles son sus colores favoritos? Moriremos. Bueno. Esa cosa, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el color favorito en hombre? Pero ¿cuál es el color que la marca? Es que yo no tengo como targa para eso. ¿Tu color favorito en hombre? Es blanquito, amor, porque este es mi marido ahora. Mi marido de ahora es blanquito. Pero él tiene como un negro interno, no sé. Ok, ok, ok. El negro siempre tiene que hacer una pequeña presencia. Pues fíjate que es más cariñoso decirle a un hombre mi negro. No le dicen a un hombre mi blanquito. No. No, no. Rubio. No. No tiene gusto. Aunque sea blanco, ese es mi negro. El negro tiene, que tiene como el choque está ahí el negro. Rachel, en hombre, tu color. Mira, a mí se me van los ojos de una manera impresionante cuando yo veo a un hombre de color negro imponente. O sea, se me van los ojos que de verdad yo no lo puedo evitar, que yo digo, Dios mío. Así, de verdad, de verdad, de verdad. No lo puedo evitar. Pero, honestamente, a mí me gusta mucho, me encanta. La gente así como de mi color. Y el colorcito así blanco, pero que no es blanco pálido, sino como que blanco con bronceadito. Eso, mira, me mata. Me mata. Muy bien, muy bien. Muy bien. Está bien, está bien. Está bien. Miren, dicen, y yo quiero que confirmen. Mira qué cosa más linda, mira, a ver. Blanquito. Ok, ok. Free promo, free promo. Sí, tú sabes. Está bien, está bien, está bien. Mira, este, dije que hay un video que anda por ahí de DJ Zappi. Yo me huele a click, pero ok, se lo va a decir como quiera. Hay un video de adulto que anda ahí entre Jailín y DJ Zappi. ¿Eso suena a sonido o eso te creen que sea cierto? Lo publicó mi hermano Zosobrita Music. Sonido suave. Eso es sonido, mi hermano. Como ellos vieron que le ha funcionado aquí, eso de que lo estén viendo, que la gente le está llamando la atención, la posible relación que exista entre ellos. Y ya yo creo que eso es decir que hay video, que hay imagen, que eso es sonido. Eso es sonido. Por favor. Tú tienes que verlo para tú. Tengo que verlo. Tengo que verlo y confirmar que son cada uno de ellos. Tengo que verlo con Zoom. Ah, bebé. Con detalle. Con Zoom. Tú tienes que verlo. Sí, porque hay gente descarada. Hay gente que coge videos de páginas porno, de físicos que más o menos se parecen a ellos, y ellos mismos lo tiran para decirle que se centró video de fulanito. Hay gente descarada. Diga usted, Loba. Me tienen harta. Me tienen harta. Muy harta. De verdad. Yo no diré harta. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Ahora, lo culpable. Mira, lo culpable somos los medios y lo culpable somos los seguidores, que somos los que permitimos que ellos lleguen hasta este punto. Honestamente. De verdad, me da vergüenza. Vergüenza ajena. Porque Yailin es una mujer muy bonita. Ella es una mujer muy bonita. Y se ha prestado a un juego de morbo que, coño, que feo que ella esté envuelta en ese círculo y no esté explotando el talento que ella tiene. Ok. Dime de la perversa. La perversa ha dicho que está en pleito con Popeye Records, su empresa, que la tienen estancada. Que ella ha estado comunicando con ella de mil maneras y que no había forma para que o la suelten o la trabajen. ¿Realmente siente usted como que la carrera de ella esté estancada o no? Yo no sé si es porque ella suena mucho por sonido, pero yo realmente no he sentido a la perversa apagada. Pero me imagino que ella lo que dice quizás es que no la están dejando grabar nueva música, que no la están dejando producir o ganar quizás un por ciento merecido. ¿Qué está haciendo? Yo creo que va como por ahí el asunto, porque apagada, apagada, yo no la siento. La perversa suena muchísimo. Mira, a mí me da mucha lástima de que nuestros artistas nuevos, la nueva generación de artistas, sean personas que no sepan bien discernir en un contrato las cláusulas y todo lo que conlleva el tú estar amarrado a una persona que te esté invirtiendo dinero. Vimos el caso de Bulín, que fue que le fue muy mal cuando él tenía su antigua compañía, que fue quienes le invirtieron dinero. Vi una entrevista la semana pasada de Jaraka Kiko, que tiene problemas con TV Guns por 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 lo mismo. Veo ahora a la perversa también envuelta en esto y todo eso es por no saber. Se dejan llenar. Para irte al lenguaje popular, se dejan llenar los ojos con dos pesos y creo que eso es lo que le pasa. Te voy a firmar por tanto y te voy a dar esto y te voy a dar aquello. Pero, por ejemplo, no leemos bien las cláusulas, no nos dejamos quizás guiar de una persona que sepa lo que conlleva el tú estar amarrado a una persona, a una compañía o a un inversionista por tantos años en el que quizás a ellos no le interese después. Hay gente que tiene cuarto y le da para invertir a un artista y después se le va la fiebre, se le va la fiebre y el artista se muere simplemente porque el inversionista no está haciendo su trabajo. Y todo esto es porque no somos personas que estamos capacitadas para poder discernir en la parte legal lo que corresponde a un artista. Es el desconocimiento. Hay muchos aprovechados con el título de inversionista también, porque toman a este muchachito de barrio. Fíjate cómo la perversa tiene deficiencia incluso para escribir. O sea, cogen a estos muchachitos de barrio que no leen bien, que lo que quieren es firmar, que lo que se quieren es vivir la movie, lo ofrecen, que cadenan, que jipetan, que video musical, le vuelven la cabeza, óñeme, un ocho, se la ponen grandísima con todo eso y lo que hacen es que se aprovechan. Le invierta todo. Y después cuando se cansa, como tú dices, lo suelten en banda. ¿Ustedes creen que ese puede hacer el caso, por ejemplo, de Brine Spill, que ahora ya me han anunciado que demanda a su papá que se va para la justicia con el papá? ¿Saben qué, Brine Spill? El papá tiene añales controlándole los cuartos porque como ella lo dotaba a los cuartos, porque es otra cosa. Ella dos le daba a piña a los cuartos. Y el papá dijo, se te va a perder ese dinero. Pero entonces el papá se fue al otro extremo y hasta para un Uber tiene que decirle a él, dame, para yo mantenerme, para yo moverme, por favor. En el mismo caso. O entienden ustedes que no es muy fuerte como está un pleito judicial entre hija y padre. Díganme a ver, por favor. Bueno, en este caso no es fuerte, ¿no, Manolo? Porque como yo he dicho anteriormente aquí, a Brine la tienen secuestrada en su propia vida por errores del pasado. Es como nosotros estamos viendo, por ejemplo, si se pudiera comparar el caso de la perversa y de Brine, yo te diría quizás en el estado mental, vamos a decirlo así. Porque la perversa es una muchacha que hemos visto en las redes sociales cómo ha sufrido de acoso, cómo ha sufrido de maltrato durante los ojos de todos nosotros, cómo es una muchacha que la han puesto en las cuatro esquinas, que la han desacreditado, que la han hecho de todo un poco, y ella sigue ahí con el teteo. Probablemente tenga su depresión y su cosa, pero nadie ve eso. Lo que la gente ve es cuando a ti te da el breakdown, que fue lo que le pasó a Brine. Nadie veía todo lo que a ella le pasaba, toda la cosa que ella hacía por su mala cabeza, por su inmadurez. Entonces, todos vimos el breakdown, cuando pasó lo malo. Entonces, ¿qué pasa? El papá de Brine se aprovechó de esta situación y tomó control total de ella hasta un punto de que ella ni siquiera podía tener su propio abogado. Entonces, ahora que ella puede por fin tener algo tan básico como su propio abogado, que ella dice, no, yo voy a demandar a mi papá. No para que no me estén presos, no. Para que hagan una investigación con él, que lo investiguen. Entonces, que la justicia determine. Porque realmente lo que se ha hecho con ella no es 100% justo. Es inhumano, ha sido inhumano realmente el comportamiento que han tenido con ella. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones. La fama, a ella le llegó a muy temprana edad. Y el tú no madurar, ¿verdad? De acuerdo al llegarle todo de golpe, quizás ella no supo manejar muchas cosas y por eso se ha dado de esta forma. Pero yo me alegro bastante de que ya ella por lo menos haya tenido este break de libertad, por lo menos con este paso. Y ojalá que sea para bien con ella, ¿verdad? Y que este pleito legal entre ella y su papá no se vaya más y que no hayan perjudicados. Y que ella tampoco salga perjudicada de esto, ¿verdad? Que yo creo que nosotros como fanáticos es lo que nosotros más queremos, que ella le vaya bien. No todo el que engendra es padre. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, realmente. Es cierto. Caso Bolín. Bolín ahora mismo tiene un caso inverso. Un tipo que lo demanda 50 millones. Pero, mi amor, tiene que esperar a que los reunamos entre toditos para los 50 millones. 50 millones. Coño, porque digo una vaina es razonable. Como que los cuantos están así. Una mata. O cuantos. 50 millones. Pero el tipo, yo lo vi en una entrevista, y empieza a demandar, yo creo que hasta... Y él empieza a demandar hasta Lebron Llega. Porque él entiende que casi todo el mundo... Él dice que el secreto le tiene de más. Ajá. Sí. El secreto le tiene de más. Mira, él dice que va... Él va a ir que supuestamente también a demandar a Mozart también. A Mozart también. Él va a demandar medio género urbano, por lo que se demanda. Entonces, mi pregunta es... ¿Prosperará? ¿Usted le ven asidero a eso? Porque Bolín ha dicho, pero ¿de dónde, mi amor? Pero bajo un mundo es una expresión enérica. Y yo lo tomé de ahí y... Oye, ahora... ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer? Con el tema de las pegadas de los códigos callejeros. Es tal cual, o sea... Pasa mucho en el barrio. Hay tígeres que pegan fraseo, pegan palabra. Y por no ser del medio, ellos no la capitalizan. Pero como los muchachos, ¿verdad? Tienen el poder de hacer música, de que lo conocen, que son influyentes en el ambiente, pues ellos son los que lo han capitalizado. Pero ese chamaquito, para mí, lo que está buscando es sonido, honestamente. Buscando fama. Porque ¿quién es ese niño? ¿Quién es? ¿Qué suena? ¿Qué canta? O sea, eso es... Se supone que ese brollo que él está haciendo para que surja esta conversación, ¿quién es? ¿Qué canta? Y que uno lo busca. O sea, como que es improcedente eso. A propósito de... Ahora, mira, escúchame te interrumpa, Manolo. Yo tengo un amigo que él es nuevo talento y él fue donde un productor a Santo Domingo a grabar un tema. ¿Qué pasa? Cuando esos productores ven que hay chamaquitos que tienen buena lírica, ellos muchas veces le enseñan esos trabajos a los turpene, a los muchachos de nombre ya. Y muchas veces... Por eso que pasan muchas cosas con el tema del plagio, que los productores también juegan un papel muy importante con este tema del plagio, porque quizás ellos no van a ser ni a decir la misma palabra tal cual le haya dicho, por ejemplo, ese nuevo talento, pero ellos pueden adaptarla a su estilo. Y por eso yo entiendo en algún momento que le hacen plagio. Pero los productores juegan un papel muy importante ahí. Oíste. Claro, porque ellos se no querían decir. Entonces, en el caso, usted puede comparar con el caso de un video que anda rodando del mayor, cuando en una fiesta de telemicro presentó a Fefita la Grande como la mamá de la mamá de la mamá. Hace unos años atrás y ahora el alfa grabó un tema que se llama la mamá de la mamá de la mamá. Ya. Son coincidencias de la vida. ¿Qué? Son coincidencias de la vida, bobitos de la vida. ¿Qué puede suceder? Ok. Ya, todo está bien. Lucía Méndez. Ay, Lucía. Ay, Dios. Y ella repite que ella tuvo amores con Luis Miguel. Y Luis Miguel que no. Que no. Y ella que sí. ¿A quién le creo? Y Luis Miguel a ti no. Que no. No seas de mosquera. Y Miguel a ella le dice, ok, pero no lo diga más. Y ella que sí, que sí, que yo no besábamos. Y él que no. Que juega a un sitio y robarte una cosa. Y que hubo un petido. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Porque ella que yo pensaba. Lo de Luis Miguel sí. Y él sí, ¿por de verdad? ¿Verdad que sí? Eso sí. Luis Miguel sí y Luis Miguel. No. Georgina, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Georgina, Georgina. Que dediqué una noche. Y que él la desprogramó. Dije que le dio una flor. Uy, qué rico. Es casual que después de ese tipo nadie cierra. Que ya lo pudo ser feliz. Nadie queda limpio. Que Luis Miguel. Pero Luis, ¿qué es lo que tiene? Cosita. Un dañado de su cuerpo. Un espléndido. Un anormal. Pero mi amor, ¿qué es lo que tiene? Ah, dice que el tipo es un anormal. Que la que lo han visto ha perdido el habla por lo menos 20 minutos. Ha tenido que sentarse. Esperemos que se pulsara. Porque una cosa es que tenga una vaina bien y que lo se pulsara. No, pero que sí. Que el tipo tiene ritmo. Dije que es un desconsiderado. Desconsiderado. Pero coge esta. Yo he escuchado. Hay que decirle. Dije que hubo una que estaba con una maestra. Si hay 14.38. 14.38. Entonces habrá prendo. Las claves de la tarjeta. Que hay que echarle agua cuando se entiende. Ve y sácalo todo. Mati, mati, mati. Óyeme. Es que hay muchas mujeres que les gusta retar. Hay muchas mujeres que les gusta retar a los hombres en el acto. Y eso es todo. Jennifer López dijo. Jennifer López dijo que. Que aquí fue que ella descubrió las andanzas de Ale Rodríguez. Mi amor. Es que dime. Tú fuiste al lugar. Dime. Ale Vicente. Tú fuiste al lugar. Tú fuiste al sitio. Yo no creo eso. Porque quién le iba a informar. Primero. Quién le iba a informar a ella algo de él aquí. Él no hace vida aquí. Él no se ha metido a amor con ninguna dominicana. Que tú sepa. Dime la dominicana que lo salen a regar. ¿Cuál dominicana tiene amor y coco? No tiene que ser específicamente una dominicana. Puede ser probablemente que se meta discretamente para esas villas fabulosas en casa de campo. Con amigas extranjeras. Todo privado. Yo es privado. Calladito. En silencio. Cuando la gente quiere hacer las cosas calladas. Se calla, Manolo. Y tú lo sabes. Recuerda que fue desde aquí que ella se metió en amor con Benaz. Fue desde aquí, sí, que ella empezó a dar tiro. Y ya fue la que dio el manazo. Fue desde aquí. Sí, mi amor. Pero es que, óyeme, no hay una cosa, mira, óyeme. ¿Qué? Hay muchísima gente que trabaja para ti. Lo que somos unos habladores. No hay una cosa más habladora. Es un lambón. Por la palabra, mi amor, mi amor. Se le viraron los guaremantes del veal. Y me conté. Ella dio el manazo desde aquí. Me dio duro. A mí qué sigue. Porque ella hizo una borona por ahí. Oíste, Manolo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para mí que ella boronió fue. ¿Para qué? Claro. Para que le dijeran que lo que ella boronió. Díganme lo que hay. ¿Pero que le dijeran qué? Lo que estaba haciendo Ale. No, hombre, pero vengan acá. ¿Pero qué es que esos tigres? Se cuidan los desbaratados. Y no se va a cuidar un tipo millonario. Y ese tipo iba a comer eso de cuido. De novato. Y que el celular. Manolo, pero si a las Kardashian le pegan cuernos. Con todo el manejo que tienen esos maridos y esa gente. Dime. Dime. Con todos los contratos que firman. Dique, para que no hablen. Y como quieras se sabe. Dime. Ay, pero tú no viste lo que pasó con la tipa que habló. Dique, que tuvo una relación con Romeo Santos. Con Romeo Santos. Ay, una ex de un futbolista. Yo lo vi, pero es que no sé el nombre de ella. Y tampoco el futbolista como Pazacale. ¿Quién es? Sí, no. ¿Quién es ella? Una sonidista. Sí, hombre. Sí, porque que ella dice que le fue muy bien. Que él. Él también. Y que él vive lejos. Que él cierra. Que él cierra. Un espectáculo. Porque después de él, nadie más puede volver a cantar. No, ella dijo que supuestamente. Dique, que ella tiene varios años viéndose con él. Pero yo no creo que eso. Por lo menos en la actualidad. Yo no creo que sea cierto. Pero hay que preguntarle si Romeo lo sabe. Eso. Entonces, Romeo se enteró de eso. Hay que saber eso. Porque también había una comunicadora. Que dije, que, uh, con Romeo. Pero eso no va a decir en las redes. Dique, que cuando él vino para el Soberano. Ella se puso nerviosísima. Claro, que se puso nerviosa, mi amor. Entonces, yo me pongo. Fui yo, fui yo. Yo me pongo nerviosa. Porque yo estaba ahí. Fui yo. No, no, espérate, espérate. Tú lo reconoces. Pero no fuiste tú. No se está diciendo nombres. Ni se está diciendo media. Ni se está diciendo nada. Se está hablando de una presentadora. Que movió mucho sus influencias en las páginas. Para que se hablara. Y se dijera rumores. Que nunca se comprobaron. Supuestamente no era ella. Supuestamente no era ella. Supuestamente era una amiga. Y querían tapar todo eso. Y hacer ese sonido. Y ella era muy bonita ese sonido. Supuestamente Dique, que era una amiga. No sé. Ay, Claribel. Tú eres más mareadora. Sí. Bueno, no, no. No, no. No te digo. No, no. 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 Y ella para la bruja y crema. Y ella para que ha quedado muerto. Ahí quiere levantarse. Qué mareo. Qué pobre. Por cierto, Romeo dijo que rechazó una oferta de dos millones de dólares que le está ofreciendo un tiempo para que cantara poco tiempo. Es para que tú me tengas unas cuantas canciones. ¿Se le puede creer? Sí. Dos millones. Sí, claro. Rechazarlo así. No, porque yo canto completo mi concierto. No, porque no me da vibra. Romeo, un artista ya que puede cantar por vibra. Ya su bolsillo de tu mente. Hacer presentaciones con la vibra que sienta. Probablemente esa gente que no precisó dos millones no le estaba dando las comodidades del escenario que él necesita para sentirse tranquilo. Eso sí. Eso, tú sabes. Él no va a bajar su calidad ni que por dos milloncitos dinero. Porque usted, por ejemplo, un tipo le ofrece un dinero fuerte a ustedes. ¿Eh? Bebe, 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 bebe. Sin tabú con Manolo Zuna. Bebe. Está hecho un trigo. Está hecho un trigo. A ver ese trigo. Bebe, bebe, bebe. Esa es la pregunta de ella que nos falta. Entonces, pero Dios, vive el pa y el mundo. Pero yo no sabía que el mundo entero estaba en eso. Pero no es mi niño. Pues no vieron cerca o lo hicieron. Y la otra pregunta, tú, tú has entregado a Chimbala. Tú no tuviste que por allí. Tú has entregado a Chimbala. ¡Ay, Dios mío! No, entiendes. Te han pedido a Pío la distingancia. ¿Qué te ha pasado? Pero por favor. Y a mí te lo responde, normal. Así chico. ¿Ella te llegó a preguntar eso luego a ti? Te lo llegó a preguntar. Sí. Sí. ¿Y qué tú le dijiste? No, no lo de Chimbala. Lo otro. No lo Chimbala. Lo otro. ¿Y qué tú le dijiste, amore? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Vayan a verla a la entrevista en el canal de Jessica Pereira. No me mandes para otro canal. Apúntale eso. Al canal que te quiere. No me cancele, Manuela. No me cancele. Este es el canal que te quiere. No, no me cancele. No me cancele. No me cancele. ¿Qué le dijiste? Que yo he estado muy clara de mi sexualidad y todo. Pero, 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 pero. ¿Pero qué? Pero, ¿le confirmaste que sí o qué? Continuemos, continuamos con nosotros el tema, Manuela. ¿Por qué? Ok. Bien. Nati Natacha hizo una pregunta dura. Dura de las duras. Nati Natacha pregunta. Yo no sé si es que ella está como buscando algo. Yo no sé, porque ella no necesita sonido, porque ella lo tiene. Ella preguntó. Una pregunta que quiero hacer libremente y salió en las redes. Recientemente, calientica, la cogí ahorita en lo que nosotros. Esa pregunta. ¿Es todavía un tabú la m*** o no? Yo pregunto. Ahora yo le hago una pregunta a usted sobre esa pregunta. ¿Con qué intención ella hizo esa pregunta? Y esa pregunta a un artista, ella como que debe hacer esa pregunta. ¿O con qué fin ella hace esa pregunta? Háblenme de esa pregunta, que yo no la entendí. ¿Por qué ella hizo esa pregunta? O sea, y es correcto que un artista de ella, por la línea de ella, digo yo. Háblenme de esa pregunta. Dígame, Brachel. Yo digo que cada quien es libre, ¿verdad? De expresarse como quiera, proyectar su carrera y todo lo demás. Respondiendo a la pregunta de ella, la m*** hace muchísimo que dejó de ser un tabú. No es un tabú, pero hay que respetar que no es legal en muchos países. Yo entiendo que Nati Natasha, lo que estamos viendo, un avispero con esa pregunta. Probablemente ella lo que quiere ver como la reacción de su público. ¿Quién sabe si es que va a sacar una canción alusiva a eso? Pero una cosa que yo digo, si tú no consumes, ¿para qué tú estás como promoviéndolo? O sea, ¿para qué tú estás preguntando esas cosas? ¿Para qué tú estás trayendo eso a colación? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es? Tú me entiendes. No juzgo. Cada quien es dueño de lo que quiera ser, pero en verdad como que no entiendo por qué la pregunta, si ella siempre se ha vendido como que es una persona que no utiliza ningún tipo de vicios. Ok, Loba, la pregunta. Mira, acabo de ver un comentario que le puso Nío García dentro de esa publicación hace justamente pocos minutos. Y le puso, no sé, siempre ando con los ojos chiquitos. Y ella le puso, ajá, enrola y prende. En este país, eso todavía es un tabú, en este país. Tú le hablas a un señor como mi papá o como mi mamá y ellos se van a encontrar esa vaina grande. Te lo digo porque lo hemos tocado el tema. Para ponerte un ejemplo, le hemos tocado el tema de la familia. Yo le digo a todo el mundo, si usted sabe manejar sus emociones cuando usted la usa, ese es su problema. Yo tengo mucha gente cercana que la ha usado y que la usa. Yo no la uso porque no sé, porque no me apetece, porque no quiero estar, porque no sé qué reacción pueda tener mi cuerpo. He tenido la curiosidad, no les voy a mentir, pero el día que yo fuese a hacer algo como eso, tiene que ser con un producto bueno y con una gente de confianza. Porque yo no sé con qué me va a coger. Yo no sé con qué me va a coger. Ahora, como dice Brachel, para mí o es un tema que tiene que ver con esto, porque incluso mira ese comentario que le pone a Nío, enrola y prende. Cuando viene a ver, ella está sonando para ver la reacción del público en cuanto a este tema y saber si es conveniente para ella. Ahora que es madre, ojo, ella sigue siendo artista, pero ella es madre. Ahora hay que cuidarse. Ahora no todos los temas te pueden pegar. Exacto. Ahora tú no puedes hablar de todas las cosas porque sí, para generar sonido. Pero me imagino que ella lo está haciendo para tantear. Mira, tú sabes, voy a entrar en otras reflexiones, mis reflexiones personales. Las reflexiones de Manolo. Ustedes no sienten que hay una sutil promoción, por ejemplo, de relaciones alternativas, de preferencias. Paso a explicar. Cuando se hizo el junte de la insuperable y de la materialista, no sé si ustedes se fijaron que todas las fotos eran con mucha cercanía de ellas dos. Una tocaba a la otra. Siempre. Hay gente que no lo notó. Yo decía, hay una insinuación. Hay un gusto. Hay un gusto. Ahora, en un recién tema que tiró en un featuring, que tiró con una tita que no me acuerdo el nombre, que tiró Caldiví, la dos incluso, hay un momento que están desnudas, se abrazan, se tocan. Y digo, hay una promocióncita. Farina y Karol G. No, 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 María, María, María. ¿Cómo que se llama? Farina y Karol G. ¿María también? En el tema del Máquinón. No, 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 ella se llama Farina. Es María. Pues ver a Farina. No, bebé, llévate de mí. Después yo entrevisté a Farina. No, a María, María, se llama María Angélica. María. Bueno, ¿qué? Incluso ella cantó a Perreíto, María. Pues pongamos a María, perfecto. Pues María. María y Karol G. En el tema del Máquinón, se acercan, no hay como la intención o de promover esa preferencia o ganarse ese público para la música. Dígame. Dele, Brachelle. Que usted tiene miedo que la loba. Dele. La sexualización entre las mujeres ha existido desde hace mucho y lo hemos visto presente en los medios. Esta generación, por lo menos, la ha visto más latente desde el icónico beso de Britney, Cristina y Madonna. Desde ahí como que eso ha empezado a tener más auge, más popularidad. Si bien es cierto, en la intimidad, yo me atrevo a confirmarlo, más del 80% de las mujeres, quizá un 90% de las mujeres, desde que se está dando traguito, mi amor, eso es que piquito, que besito, que amiguita, que qué sé yo cuánto. Sin ser lesbianas, sin ser necesariamente una persona que se sienta atraída por el mismo sexo, pero eso como un cansito que siempre se da en los grupitos de mujeres, que se está dando traguito, y que piquito, y que besito. Yo lo que sí veo ahora mismo es como que se le está dando más fuerza a la sexualidad, a la sexualización de la mujer en sí, como al morbo de vender el lesbianismo, de vender como eso, esa carne, esa interacción entre mujer y mujer, más que las letras, porque yo lo que siento es como que las mujeres están utilizando eso para atraer más vistas, porque ahora mismo todo es muy visual, todo es views, todo es vista, todo es eso. Entonces, la gente como que se interesa más por atraer por la miniatura, tú le vas a dar click más rápido, si tú me ves a mí como una amiguita mía cerquita, a que si tú ves una miniatura cada quien por su lado, tú le vas a dar click más rápido. Entonces, ahora mismo la gente lo que está en general views, y en el República Dominicana, la perversa, Toquilla y Yaglin, volvieron a todita las mujeres locas, porque son muchachitas rulais, que no le paran a nada, que se dan su besito en cámara y sin cámara, se lo dan, y todita, como ven que le funciona, quienes están en eso también. No va, eso es cierto, lo que dice Brachel, que un 80% de ustedes cuando están tragueadas se dan piquitos, besitos, esas cosas. Yo digo que un 90% me dio un 80%, para que no tengan una idea. Un 90%, ¿verdad, amor? Y que haces, mira, por no decir 100%, para que no se ofendan unas cuantas. Sí, porque yo sé que aquí en el canal van a aparecer unas cuantas, ¡yo! ¡Mi roca! ¡Y si tú te estás poniendo loca! ¡Mira esa rocrera! Y mira, mira. Eloba, ¿tú te pones en esa cuando te das tu taguito con las amigas? Me ponía, ya no. Te ponía en eso, en piquito con las amigas. Pero mira, pasarse el humo, el humo de la juca, boca con boca, eso también cuenta con piquitos. Eso, oye, eso es algo que sí, o sea, sí, sí o sí pasa. Y para no poner un porcentaje alto en cuanto a piquitos, yo te puedo decir a ti que el 75% de las mujeres a nivel mundial tienen la curiosidad de estar con otra mujer. No te voy a decir un 90, vamos a poner un 75, vamos a dejar 25 que son arisca, mi amor, y que no hay ni muerta. Es el 90, mi amor, pero hay un, para mí, para mí, para Claribel, Adam es la loba, para mí el 75% a nivel mundial, mira, hasta para ver, para ver, no por, para, para, para sentir que se, que se siente, vaya la redundancia, para ver que se siente estar con una mujer, hay mucha curiosidad con la sexualidad, hay mucha curiosidad con la sexualidad. Un 75%, ¿verdad? Dices tú. Para mí. O para ti. ¿En qué porcentaje tú caes? ¿75 o 25? Ya yo, ya oye, ya yo probé lo que tenía que probar en mi vida. Yo soy una mujer, yo me casé y tengo una relación estable porque ya a mí nadie me puede decir, mire, esto es así, esto es asá, a mí no me van a añadir los ojos con dos pesos, no me van a añadir los ojos con que en la cama se hace esta vaina, mentira del diablo. Ya yo todo lo que tenía que hacer, ya yo lo hice para yo saber y definir qué yo quería como mujer para mi vida. Listo. Frachel, usted, ¿75 o 25? Un 75% también, igual que la roba, lo único que el mío varía dependiendo de si yo era o no. Gracias. Y déjame escuchar, déjame escuchar las opiniones, déjame leer las opiniones de la mujer de aquí. ¿Cuál te mueres? De esta vez, de esta vez, de esta vez, Claro que sí. Sean honestas, sean honestas. Claro, honestas, por favor, honestas. En el 75%, han tenido curiosidad, otra han probado, otra mantiene la curiosidad, otra se ha matado la curiosidad, la dola, la dola. Pero hay, tienen que tener cuidado, señores, porque la curiosidad mató el gato y no, bueno, está curiosiando tanto. ¿Por qué tú dices eso, Brachel? ¿Por qué? Es peligroso, es peligroso, Manuel. ¿Por qué tú dices que es peligroso? Tú no sabes de eso, Brachel. Probar es peligroso, Manuel. ¿Por qué tú lo dices? ¿Por qué? Porque. Lo probando es que se sabe, el conocimiento es poder. Y a veces el exceso de poder es peligroso, es dañino. Tú me tienes que decir que las mujeres, o sea, las lesbianas tienden a ser muy posesivas. Si se prueba con ellas, después como que quieren, Y a ustedes le quieren decir, no, muchacha, eso fue una noche, eso fue chelcha. No específicamente eso, porque muchas veces no es que, no es que la chica sea insistente o posesiva, es que también la otra persona que prueba. ¡Só loca! ¡Só loca! Las mujeres se mudan al mes de procesos, se mudan de una vez, porque es mucha intensidad. Es mucha intensidad. Es fuerte, fuerte, fuerte. A ver si yo entiendo, o sea, las que tienen esa preferencia, la que no mata y prueba, se envicia rápido. Muchachos. Ahí se me salió. ¡Ay, nos mandamos un acabado y miren, qué bonita. ¡Una sola acabada! ¿Viste? ¡No, pero se me salió todo! ¡Se ha vivido! ¡Una sola acabada! ¡Para que tú tengas una idea! ¡Para que tú tengas una idea! ¡Son cosas que llevan a vivir! ¡Ustedes han vivido, carajo! ¡Qué bueno! ¡No me enteras! Mira, yo le doy muchas gracias a Dios. Mira, yo estoy casi, casi de aniversario, casi voy a cumplir cinco años de matrimonio. ¡Feliz, eh! ¡Feliz! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, amor! ¡Qué bueno! ¡Felicidad en tu vida! ¡Me alegro bastante! ¡Qué bueno! Porque si no... ¡Ay, pobre DJ! ¡La publicidad mató al gato, señora! Bueno, bueno, bueno. Niñas, gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por este Código Mujer sin tabla. ¡Vamos a ir! ¡Ya vamos! ¡Ahora! Código Mujer, gracias. Cuídense mucho. ¡Besitos! ¡Gracias a todos! ¡Chao!